Bueno, pues es un honor estar, hoy tenemos un programa de lujo con unos amigos invitados que admiramos y son muy especiales para nosotros. Ellos son, ellos son reconocidos en la ardua labor que prestan en su país los pastores Miguel y María Paula. Arrásola. Háblame o háblanos de la prosperidad del alma. Cuando se habla de la prosperidad del alma, la gente a veces ni sabe qué prosperidad en sí significa, o qué encierra, pero la prosperidad del alma. Háblanos de eso. Bueno, si nos basamos en el texto bíblico de Terceras Juan 2, dice que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Creo que tenemos que ver la prosperidad como integral, no simplemente como algo monetario, económico, sino espíritu, alma y cuerpo. Yo también creo que prosperidad es tener un buen estado físico, prosperidad es tener una buena familia, prosperidad es tener una salud emocional sana, una inteligencia emocional o social sana. Creo que es muy integral. ¿Tener dinero trae paz al alma? Tener dinero no da paz al alma, pero digamos que genera tranquilidad, dijo alguien, ¿no? La tranquilidad tiene su conexión. Claro, correcto, con la paz. Creo que da seguridad en el hogar. Creo que un marido responsable es el derecho bíblico que quien no provea para sus familiares, dice la Escritura, es peor que no infidel. Entonces podemos decir que Dios también quiere bendecirnos económicamente. Claro que sí, claro que sí. Creo que es el deseo del Padre que prosperemos en todas las áreas, física, mental y por supuesto económicamente. Estamos viendo, estamos en tiempos diferentes. Estamos en tiempos raros. Indiscutiblemente en este país se ve que hay cosas raras, en el mundo se ve que hay cosas raras. Todas estas cosas raras que están sucediendo no deberían realmente sorprendernos mucho porque la Biblia habla proféticamente de que todas estas cosas iban a suceder y cuando esto sucediera íbamos a ver la cercanía de Cristo venir por su iglesia. Yo creo que estamos viviendo tiempos asombrosos y aterradores a la misma vez. Es una mezcla rara porque estamos viviendo esos últimos tiempos de los cuales la Biblia nos ha advertido. Lo que pasa es que no los miramos en la magnitud de los que están aconteciendo y por eso sorprende un poquito. Los cristianos de antaño teníamos, digamos, esa certeza de que estos tiempos ya van a venir y estamos como preparados. Y hoy la iglesia de pronto necesita volver a esas enseñanzas de que todo esto estaba siendo profetizado. Y el que no conoce las Escrituras, como la Biblia lo relata, quizás se conmociona un poco. Pero estamos viviendo momentos impresionantes donde vemos como Dios ha abrado milagrosamente en la iglesia a nivel mundial. Donde los avivamientos y a pesar de la conmoción interior en los países, ha habido un avivamiento tremendo. La iglesia ha sobrevivido en una tempestad global. Hace 100 años no teníamos una pandemia. La primera pandemia la tuvieron, que recuerdo hace 100 años, 1918. Y ahí nace Emil Semper McPherson, ¿verdad? Donde en pleno avivamiento, en plena pandemia, nace un avivamiento. Entonces, no todas las repercusiones que estamos viendo en la pandemia son, digamos, desastrosas, sino que vemos el plan de Dios moviéndose a través de las edades. Lo que me molesta y me confunde un poco es como porciones numerosas de la iglesia han caído en el ataque horrible del temor y por eso han sucedido cosas con ellos, los cuales no deberían haber sucedido. Y es porque aquel que está temorizado está a la expectativa de que lo que no quiere le va a pasar. ¿Qué tú puedes decirme? Yo creo que en estos tiempos es como con Oseas. Yo creo que debemos buscar en el Valle de Acor, que significa el Valle del problema, el Valle de la tribulación, el Valle de la angustia. Pero el Señor le dijo a Oseas que en el Valle de Acor te voy a dar una puerta de esperanza. Entonces, eso es lo que yo creo que estamos viviendo, que nos toca caminar por el Valle de Acor. No quisiéramos, pero nos toca. Nos toca a todos. Todos hemos sido impactados de una forma o de otra forma. Pero en medio del Valle del problema, de la angustia, vamos a buscar siempre por esa puerta de esperanza. Y siempre va a haber una esperanza. Para los que creemos que algo bueno va a pasar, algo bueno va a pasar. Entonces, yo creo que estos son los tiempos en que realmente estamos diciendo, ¿le creíamos o no le creíamos a Dios? Aunque andes en Valle de sombra y de muerte. O sea, no es el Valle del sombra. Estamos viviendo en Valle de sombra y de muerte, pero no temeremos mal a alguno. Pero el que teme el mal que viene. Le viene. El temor lleva así su propio castigo. Mucha gente no se está moviendo de COVID, se está moviendo del pánico al COVID. El COVID ya tiene unas secuelas en el organismo, pero es aumentado por el pánico. De hecho, hay mucha gente que no tiene COVID y está somatizando los síntomas del COVID. Han activado situaciones previas que tenían y muriendo de eso. Y muriendo de eso, del temor. La Biblia dice que desfallecerá el corazón de los hombres a causa de lo que está pasando en el mundo. O sea, que el COVID ya es un mal en sí, existe, es un virus real y que puede ser mortal, pero el temor lo amplifica. Hay dos cosas que en el último tiempo se van a perder, que Jesús dijo, Encontrará fe en el mundo y la Biblia dice después también que el amor de muchos se enfriará. Lo que es fe y amor son los valores que más necesitamos sobresaltar en la iglesia hoy en día, en estos tiempos finales. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.